La Asociación de Fiscales de todo el país realizó esta semana el cóctel de fin de año. Reunión en la que prácticamente no faltó nadie. Estuvieron presentes el actual Procurador General de la Nación, el doctor Eduardo Casal, el futuro Ministro de Justicia que jurará en las próximas horas, Mariano Cunha y Olivarona, integrantes de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, jueces, fiscales, federales de todas las instancias. Estamos hablando de casación, estamos hablando de segunda instancia como es la Cámara Federal, hablamos de jueces y fiscales de primera instancia. Realmente no faltó nadie. Vamos a hablar justamente con el organizador de este evento. Estamos en comunicación con el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal. Él además es fiscal federal de Salta, está al frente de la Unidad de Delitos Complejos. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Toranzos. Doctor, buen día, gracias por atendernos como siempre. Qué buena convocatoria que tiene. Bueno, buen día. Sí, realmente es un, siempre resalto, es un trabajo en equipo. Es decir, la FUM va creciendo y teniendo su protagonismo y su participación en razón del esfuerzo de muchos fiscales y de muchos funcionarios de la justicia. La FUM aglutina tanto fiscales federales de todo el país como los fiscales nacionales. Y allí también se han sumado los auxiliares fiscales, funcionarios, secretarios, que constantemente están trabajando para tener un mayor protagonismo, hacer conocer su voz y su aporte para mejorar el servicio. Claro. Ahora, doctor Toranzos, si yo le pidiera que me hiciese un balance de este año 2023 que finaliza, ¿qué me diría? Yo le pregunto esto por las agresiones que sufrieron por parte del poder político y de derincuentes comunos, tanto fiscales como jueces, por el espionaje ilegal para enjuiciar a la Corte Suprema de Justicia, por las amenazas, incluso usted fue víctima de amenazas de muerte por parte de delincuentes. Digo, ¿cuál es el balance que realiza de este año? Bueno, uno empezó el año y a medida que transcurren justamente las distintas administraciones políticas, quizás un fenómeno o una alarma que nosotros siempre estamos denunciando es que hay una vocación de tener una injerencia en la actividad judicial. Estas injerencias son indebidas porque son de otros poderes. Por un lado, se han presentado proyectos tratando de menoscabar la independencia judicial, ya sea desconociendo la autonomía y la imparcialidad de los fiscales, de los jueces. Por otro lado, los mismos funcionarios, altos funcionarios de otros poderes, se expresaron, se manifestaron respecto a causas judiciales en trámite, cuestionando la persona de los operadores, la mayoría de las veces sobre los fiscales, diciéndoles qué tienen que resolver los jueces, cómo se debe definir, cosas que realmente atentan contra el Estado de Derecho. Y en algunos casos se ha llegado a un hostigamiento mediático y administrativo de fiscales. Se lo ha puesto y se lo ha puesto en discusión en el orden comunitario con información falsa que concretamente no correspondía o se argumentaba en funciones de circunstancias que no existían en el legajo investigativo. Bueno, todas esas situaciones se fueron denunciando y lo que se logró es que el Ministerio Público y sobre todo aquellos magistrados que tenían causas trascendentes puedan desarrollar su tarea en un marco, en un ambiente de riesgo, pero no pudieron torcer justamente su decisión, su convicción respecto de alguna circunstancia delictiva, más allá que esté un alto funcionario involucrado o que sea un orden común. Yo siempre también planteo una situación comunitaria de que entendemos que lo que se hizo fue bastante, pero no fue lo suficiente. Todavía tenemos un cierto descreimiento por parte de la comunidad, pero creo que se avanzó mucho en ver a aquellos fiscales que eran atacados, pero persistían justamente en su convicción, en su propuesta, fundaban las imputaciones, en muchos casos los jueces las recetaron, casi en todos, y impusieron una condena, lo que daba un aval de que ya no era solamente una pretensión fiscal, sino había un análisis jurisdiccional que establecía que esa conducta era correcta. Y doctor, en un ratito asumen las nuevas autoridades, el nuevo gobierno, que será por los próximos cuatro años al frente va a estar Javier Milei. ¿Cómo ve la justicia? ¿Cómo ve los anuncios que han hecho con el nombramiento de Mariano Cuño Libarona en el Ministerio de Justicia, con el prestigioso camarista penal, el doctor Marcelo Lucini, como futuro Procurador General de la Nación? ¿Cómo lo ve todo esto? ¿Qué charlan con sus colegas? Sí, yo lo que creo es que, concretamente, uno lo que hace cada vez que hay un nuevo juramento de nuevas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, es renovar un poco las esperanzas de que haya un mejoramiento. Lo importante, y creo que es lo que se ha estado viendo en estos días, es de que existe, por parte de las personas que van a tomar la cartera de justicia y que se van a involucrar en este servicio, es un constante aporte al diálogo. Escuchan, están tomando información sobre cuáles son los inconvenientes, cuáles son las propuestas, evidentemente ellos después tendrán el poder de resolución, pero hay un ánimo de que por lo menos hay un diálogo constructivo, profundo, sincero, que quiere hacer un mejoramiento. Ya eso es lo que uno ha podido vislumbrar en estos pocos momentos y se irá desarrollando durante el transcurso del mandato. Doctor, usted tiene en claro, se lo pregunto porque no sé si tiene opinión formada, pero yo estaba leyendo algunas propuestas que realizan algunas ONG vinculadas a la justicia y decían, bueno, en este cambio de gobierno lo ideal sería que se designara a un procurador o a una procuradora con un mandato con límite temporal. ¿Usted está de acuerdo con que el procurador tenga, no sé, un mandato por cinco años o tiene que ser como ahora, ineternum, mientras dure su buena conducta y el único límite es la edad? Sí, yo en realidad lo que me gustaría es que fundamentemos por qué queremos cambiar la ley. Es decir, esto nos llevaría... Estamos tratando de cambiar lo que hasta ahora supuestamente dio una cierta estabilidad al Ministerio Público y era la cúpula de la independencia. Su orden vitalicia hacía de que no tenga una coordinación con los procesos electorales o procesos partidarios, los procesos políticos. Ese era el fundamento. Cuando se empieza a hablar de un periodo acortado, lo bueno sería establecer un fundamento, un acuerdo de cuál es el sentido, qué es lo que se persigue con eso. Si solamente es para favorecer una designación sin tener una vista de un criterio que sea de estabilidad, que se escriba para el futuro, me parece que queda como solamente una cuestión voluntarista. Por eso es que este debate tendría que ser... Mire, yo propongo modificar por un periodo acortado, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que garantiza? ¿Cuál va a ser la pauta? ¿Vamos a tener procesos que van a ser conformes al periodo presidencial? ¿O cuando venga un presidente tendrá que renunciar? ¿Tendremos una alternancia? ¿Será mayor que el periodo presidencial para darle una cierta objetividad y que tenga un grado de estabilidad? ¿Deberemos también plantearnos de... Vamos a consultar. Usted recuerde que para ser procurador se requieren los dos tercios de los votos del Senado. Claro, claro. Bueno... No es caprichoso eso. No es caprichoso. La realidad indica que cada vez que el poder político eligió, no siempre, pero cuando ha elegido, por lo menos los últimos, a un procurador que fue elegido por el poder político y que fue votado por el Senado, el procurador fue un desastre. Y ahora que se quedó un procurador de carrera dentro del poder judicial es un lujo como es el doctor Casal, ¿no? Claro, bueno, el doctor Casal asumió esta responsabilidad por imposición legal. Él era el subrogante legal para cubrir justamente esa vacante. El hecho de que no se haya podido nombrar un procurador es una falencia del orden político. Que no lograron el acuerdo necesario en el Senado para coincidir con la persona que va a fijar. Pero yo le quería resaltar porque por ahí la gente no lo entiende. El procurador general es el que fija la política criminal de todo el país. Por eso es que se requieren los dos tercios de los senadores, porque el procurador tiene una injerencia en la política criminal de cada una de las provincias. Y todas las provincias, la mayoría, una mayoría agravada, deben dar el aval a ese procurador. Porque justamente son los que van a asegurar su independencia, su imparcialidad y el sostenimiento de su política criminal. Doctor Ricardo Toranzos, yo le agradezco mucho que nos haya atendido como siempre durante todo el año. Obviamente después de la feria lo vamos a seguir molestando como siempre. Pero yo le quería agradecer públicamente, porque usted ha sido siempre muy gentil. Cada vez que lo hemos molestado nos da unos minutos para que nosotros lo entrevistemos y nos cuente y nos dé su opinión aquí en nuestro programa. Así que yo realmente le agradezco mucho. Que tenga un lindo fin de año y lo mejor, lo mejor. Me imagino que va a trabajar en la feria o no? No, no, no voy a trabajar en la feria. Creo que fue un año muy duro. Así que vamos a tratar de ver si entramos de vacación y le devolvemos un poco el tiempo a la familia. Pero lo que sí quiero señalar que también para nosotros, ustedes, su programa, para nosotros es muy trascendente. Porque transfieren muchas veces el lenguaje a un lenguaje cotidiano, comunitario, de las cosas judiciales. Nosotros a veces tenemos una falencia para transmitir en tiempo real, para explicar las razones de nuestra queja, de nuestros movimientos. Y periodistas como usted, que hacen esa bajada, que concretamente tienen esa importancia en el orden comunitario, de explicar, de poner el tema en la picota, de tratar de darle fundamentación a cada movimiento judicial, para nosotros es muy trascendente, es muy importante para poder mejorar este servicio. Doctor Ricardo Toranzo, Fiscal Federal de Salta, el titular de la Unidad de Delitos Complejos, y también el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Gracias, como siempre, que tenga lo mejor, lo mejor, que termine bien este 2023, y lo mejor, lo mejor para el año nuevo que comienza. Que comienza, ¿eh? Felice fiesta, que la pasen muy lindo. Un abrazo.